Buenas tardes a todos, muchas gracias por ver este vídeo, yo soy Tony Aloy, ya sabéis, tu abogado particular. Lo que vamos a hablar es algo muy serio que me ha cabreado bastante lo que sucedió ayer, estos días, como ya sabéis, estaba haciéndoos ver, había tenido la brillante idea de crear un grupo VIP, un grupo privado, un grupo donde exclusivamente y de forma gratuita vosotros os podíais meter, registrar con vuestro mail y yo os enviaría información exclusiva solo dada por ese medio para ayudaros y para seguir con toda esta gran comunidad que hemos formado. Entonces fui a una de las empresas más famosas de plataformas para enviar mails, ya como McDonald's, Burger King, todo esto famoso, Barça, Madrid, etc. De las mejores. Ya el primero, como ya viste, cuando puse el formulario ya se cayó, ya hubo problemas y ya se cayó, yo pensaba que era porque eran muchos a la vez, pero estas personas, estas plataformas están acostumbradas a que sean miles los que se registran a diario, por tanto no venía de ahí. Me puse en contacto con ellos, vi que me suspendieron la cuenta temporalmente, me puse en contacto y no se arreglaba. Y dije, bueno, qué raro, como acabamos de empezar voy a ir a otra plataforma que me crea también confianza. Y bueno, por todos los contratos, éramos pocos en esos, éramos menos de 10. Luego ya en la nueva ya eran más de 269, se volvió a abrir el formulario, esta vez iba bien, no fallaba, 269. Conseguí enviar un mail de prueba, el mail de prueba lo recibió poca gente, y de repente otra vez su cuenta está suspendida en esta nueva plataforma. Me pongo en contacto con ellos y me dicen, no, no lo podemos revisar, tal y cual, se queda suspendida. Y dije, qué raro, yo aún de buena fe pido, a ver, qué es lo que pasa, a ver, mejor he hecho algo mal, porque yo en esto soy nuevo, no sé cómo bien, cómo funciona, decidme los pasos que tengo que hacer, porque quiero hacerlo bien, ya es a la larga, incluso voy a contrataros, que no quedan 50, 60 euros al mes, porque enviaré muchos mails, etcétera, etcétera, y me dicen, no, siento mucho darle esta respuesta, aunque no es la que esperaba usted, me contesta, muy amables, pero diciendo esto, pero su cuenta no va a poder ser validada nunca. No podemos decirle los detalles, pero es que no cumple con los registros electrónicos, no sé qué, no se pueden dar detalles sobre eso. Siento mucho, porque como ya sabéis, nosotros somos una empresa que no estamos para decir que no a futuros potenciales clientes, como yo, que iba a pagar siempre, y dicen, pero lo siento, no darle más ayuda y que tenga mucha suerte. Y te quitan de nuevo. No te lo dicen con la boca abierta, pero luego ya he salido capasado, me he sentido maltratado, me he sentido excluido socialmente, y es porque mi comunidad es del ingreso mínimo vital, y ellos han visto que era del ingreso mínimo vital, y no nos quieren, así de fácil. Ahora entiendo cuando me decís que no os alquilan nada, pues cuando decís que cobro el ingreso mínimo vital, ya os miran mal y no os alquilan nada, no os dan nada ni los buenos días. Ahora lo he entendido más que nunca. Me han machacado, me han sacado a patadas, como si vas al corte inglés y te echan sin motivo alguno, solo porque eres amigo, o solo porque tienes una idea o promueves algo, como yo en el ingreso mínimo vital. Esto no tiene ningún sentido. Lo que he hecho es hacer el grupo privado igual, en Telegram, sin problemas de spam, sin problemas de que nos echen, sin problemas de tonterías, sin pagar, porque es gratis, y encima caben 200.000 personas por grupo. O sea, Telegram es como WhatsApp, pero especializado en comunidades, en grupos y en canales. Por tanto, si no tenéis aún, os invito a que lo bajéis. Seguramente yo hace dos años que ya lo tengo. Telegram va muy bien. Ya digo, es como WhatsApp. Puedes hablar tanto por privado como entrar en grupos, en comunidades. Y cuando lo bajéis, si no lo tenéis aún, ya veréis que si miráis vuestra lista de contactos, un 80% va a tener Telegram porque ha crecido mucho, y la verdad es que va muy bien. Os dejo el link del grupo. Solo tienes que darle, no tienes que ni poner tu mail, ni dar tu nombre, ni nada. Le das al link, te unes, y ya está. Dentro, como muchos decían, me he unido con el mail, pero no me meto dentro de un grupo. Claro, porque no era un grupo, era una lista de mail. Ahora sí que es un grupo. Ahora sí que os metéis dentro del VIP de lleno. Os dejaré en el primer comentario fijado en la descripción de este vídeo, el grupo de Telegram, y ya está. No tendremos problemas, se podrán enviar los mensajes que quiera, no hay spam, no irán a otras bandejas, no habrá problemas, y no nos verán como escoria, como nos han hecho desplazados, que ni pagando nos quieren. Lo que vosotros decíais con el alquiler, aunque tengas por pagar un año por adelantado, no, si cobras el ingreso militar, no te quiero. Si tú, en otro lado particular, estás promoviendo una comunidad de gente que cobra el ingreso militar o quiere cobrarlo, tampoco os queremos. Nos echamos de todas las plataformas y ni pagando os queremos. Muy fuerte. ¿Vosotros qué opináis de esto? Seguramente os ha pasado. Si antes sois unos luchadores, si antes estaba con vosotros, ahora estoy más en vuestra piel, porque ahora sí que he vivido los toros desde dentro y no desde la barrera, como sí suele decir. Bueno, pues uniros y vamos a hacer ahora sí grandes cosas, más motivación que nunca. Muchas gracias por ver esto y mira, aquí tenéis el ejemplo, pero bajo la pantalla, tenéis que hacer. Esto es el mensaje que he enviado, que hay cambio de planes en el grupo VIP, etc. Aquí os dejo el link. Este será el link, le dais al link y como veis te unes. Éramos 10, 11, ahora ya veo que somos 40, va subiendo y ya puedes entrar y lo puedes ver en Telegram y ya te unes y ya está. Muchísimas gracias. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.